hola cómo les va bien espero que te venden y hoy vamos a hablar de monitores bien este vídeo igualmente pretende ser corto pero vamos a hacer una aclaración acerca de un concepto que mucha gente tiene un concepto erróneo mucha gente tiene incluso muchas hay muchos youtubers que se han dedicado a extender que es acerca de los paneles tenes y los paneles cps esto que yo tengo aquí es un es un viejo modelo de en este caso un viejo modelo bueno no es que yo quería poner básicamente pero bueno es simplemente para explicar vamos a hablar de paneles entonces quiere tener un panel en este caso un monitor en mi mano mi monitor yo no sé dónde está yo tenía un monitor tn 19 pulgadas y ahora en este momento no lo encuentro o sea creo creo tenerlo guardado por ahí porque estafa ya pasamos por día pero detalle es que hay una idea de de que la idea general es que los paneles tn tienen mejor tiempo respuesta pero tienen se ven mejor se más los colores y que encontrar los modelos y ps suelen tener mejores tiempo de respuesta bien pero o sea pero tiempo de respuesta pero tiene mejores colores bien y eso realmente es una eso es una para mí que yo he usado ambos paneles tanto tienen como y ps para mí eso es una burda mentira bien y la explicación más sencillo y es vamos a ver algo que llama balance blanco bien esto yo tengo de atrás es una pared básicamente esa pared es blanca bien muchos 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 de mis vídeos yo los edito con con de hecho los dos montones entonces tengo que delante son tn básicamente el monitor yo tengo este aquí este es un marca pero vio bien es un monitor bastante viejo de hecho este n y en un tiempo respuesta bastante malo de hecho creo que si no me equivoco mal tiene un tiempo respuesta de 8 milisegundos o algo así bien se tiene un panel de respuesta un tiempo respuesta bastante malo yo lo he visto cuando juego con él se ve bien o sea está bien pero no tiene un tiempo respuesta rápido no tiene un tiempo de respuesta alta como tiene bien a fin y a cabo lo que lo que hace que tengan a ver lo que es mayor o menor tiempo respuesta es la calidad de la construcción y no tanto el tipo de panel bien pero bueno pongámosle que sí bien es más normal encontrarnos un valente n que tenga bajo tiempo respuesta antes que un ips bien pero lo que a mí realmente me interesa contarles es lo de los colores bien yo digo particularmente yo he visto mis vídeos y yo digo ese fondo ahí es blanco bien yo mismo monitoreo vio blanco bien eso llama balance blanco básicamente balance blanco quiere implica lo que es que los colores se vean de forma natural bien si yo a este fondo que es blanco lo veo blanco en este caso en mi monitor quiere decir que balance blanco del monitor está correcto bien ahora yo he visto muchas veces he visto mis vídeos en un panel ips y el blanco es el fondo no es blanco es como un crema es como un ocre o es un color un poco más brillante bien qué implica esto lo que normalmente se dice de los paneles ips que los paneles ips tienen colores más vívidos bien más vívidos es una forma elegante decir que los paneles ips tienen el balance blanco mal bien básicamente es lo que hacen los paneles ips es un balance de blanco donde se corrige el color bien en vez de tener un color neutro al fin y al cabo que es lo que sí tiene en este caso lo que tienen los paneles tenés es que tiene el color neutro bien los colores son neutros no están ni ni más oscuros ni más claros no sean no se le agrega más brillo ni se le quita brillo bien lo mismo que pasa con las luces bien yo ahora en este caso tengo una iluminación que o sea ustedes lo ven acá el fondo lo en blanco bien pero yo se puede se pusiera una luz roja o se pusiera una luz cálida bien eso particularmente no es cálido eso es al contrario eso es opaco bien yo puse una luz cálida ahí lo que ustedes verían es que en el fondo no era amarillo sino que lo verían como más perdón no había blanco sino como más amarillento verían un color como más antinatural no se vería blanco como se como se ve bien entonces el detalle es que los paneles tenés no tienen mala mala no tienen no dibujan mal los colores al contrario los paneles y peces el detalle que tiene es que los paneles y peces tienen una digamos de esta forma una forma sencilla es ecualizan los colores para que sean más llamativos más bonitos bien que sean más cálidos pero en regreso es artificial es algo artificial digamos de esta forma es lo mismo que pasa cuando tú escuchas un cualquier persona que no está acostumbrada a escuchar un monitor de audio monitores de estudio o parlantes de estudio vas a escuchar y vas a decir esto suena feo porque tú estás acostumbrado a que la tus oídos están acostumbrados a escuchar la la música de forma ecualizada mientras escuchado tú tenés uno tus auriculares por lo general tienen un brillo extra en los agudos o realce en los medios o en los graves o lo que sea bien eso depende del de parlante pero los auriculares pero por lo general los auriculares realza mucho más la mayoría de los auriculares realza más los agudos bien y en este caso con los paneles pasa algo parecido bien los paneles y peces tienen una especie de ecualización bien que lo que da es que los los colores en más brillantes pero ese brillo es artificial no es real bien no es real o sea el balance lo que lo que hacen particularmente es eso es que corrigen el balance de blanco le suben el balance de blanco para que o sea los le corrigan el la la forma en que se ve de un panel y ps es más agradable a la vista digamos digamos la forma más agradable vista pero no es más fiel los que sí son fieles son los paneles y los paneles tn o un panel tener digamos esta forma un panel tiene de buena calidad refleja bien los colores sólo que lo que pasa que lo que tiene es que no realza los colores un panel y ps de buena calidad un panel y ps caro y refleja los los colores de una forma artificial para que se vea más bonito a la vista pero de forma de forma más antinatural se entendió ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego